Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día les voy a hacer una demostración de algo muy básico, pero que hasta que uno no lo ve, no se da cuenta la facilidad que se puede utilizar la energía solar. Acá yo tengo un grupo de pantallas que quiero que la vean. Hay cinco placas de 300 vatios en este momento, pero están conectadas todas en paralelo, o sea que el voltaje va a ser el voltaje de una y el amperaje la suma de las cinco y la potencia es volt por amper. En este caso estamos en un día nublado, bastante nublado, pero igual es importante porque le voy a demostrar que también funciona en días nublados. Bueno, ¿en qué consiste este video? Consiste en la posibilidad de usar un equipo solar sin inversor y sin controlador, en forma directa, poner directamente la placa a algún equipo. Lo único que hay que tener en cuenta es que en este caso la energía que produce en este grupo de pantalla es el corriente continua. Hay motores que funcionan perfectamente con corriente continua, sin necesidad de usar inversor para llevarlo a corriente alterna. Hay una especie de mito donde se cree que si no se pone un controlador o se pone un inversor a un sistema de placas no se puede hacer nada, y no es así. Se pueden prender focos, todo lo que funcione con corriente continua. Focos, focos LED, si no tiene un controlador de tensión hay que poner la cantidad de placas que necesita para el foco. Por ejemplo, yo acá tengo un foco de 220 volts que no va a funcionar con esto porque yo no las tengo puestas en serie. Si pongo todas las pantallas en serie, el foco me va a prender normalmente porque este foco funciona igual con corriente continua que con corriente alterna. Yo ahora, por ejemplo, voy a conectar el foco a este sistema de pantalla y va a prender poco porque está conectado en 50 volts, pero le voy a demostrar cómo sí se puede prender. Mire, ahí se ve la parte, el filamento rojo. Yo ahora estoy trabajando con poco voltaje, el voltaje de una placa y el amperaje de la suma de todas. Tampoco hay muchos amperes porque estamos en un día nublado y es fundamental que eso es función de la cantidad de sol que hay. Bueno, la otra demostración que le voy a hacer es este. Este es un motor de un lavarropa o de un lavador, como le saben decir en algunos países, es un lavarropa esto. Es un motor universal. ¿Por qué se llama universal? Porque puede funcionar con corriente continua o corriente alternada. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando tiene carbón. En este caso tiene carbón. Yo acá tengo, voy a desconectar esto y voy a tener cuatro conexiones. Estas dos y una en cada carbón. Le voy a hacer un dibujito, como siempre, para ver lo que estoy haciendo. El motor este va a funcionar con corriente continua porque es un motor universal que funciona con ambas corrientes. Corriente continua. Este motor está formado por un campo puesto en esta forma que son los dos cables que van al campo y la bobina que va acá adentro del campo con un colector donde va cada uno de los carbones. Esto sería la bobina. Este es un carbón y este es otro carbón. Si ustedes ven, va a uno, dos, tres, cuatro cables. Este es el eje. Esta es la carcasa que está sosteniendo a los campos. Ahora les voy a mostrar eso en este acá. Mire, este es un motor de ambas corrientes que yo lo voy a hacer andar en forma directa. Tenemos un contacto para el carbón, otro contacto para el carbón o la escobilla, como quieran llamarle, y dos cables que es la suma de los dos campos. Para conectar un motor en serie tenemos que poner un campo y un carbón, un campo y un carbón, y me va a sobrar la conexión de un campo y la conexión de un carbón. En este caso, yo voy a poner acá, voy a ver qué tensión hay en las pantallas. Ya les dije, como las pantallas están en paralelo, la tensión va a ser la misma de una sola pantalla. Acá lo voy a medir. La voy a poner mirando hacia la cámara. Voy a poner un cable del voltímetro. Estos dos cables son 41,1 volt de corriente continua. Marca negativo porque lo tengo invertido acá, que no tengo ningún problema en invertirlo para que sea positivo. Depende cómo conecte. Ahí está, 41,3. Ese es el voltaje que me están dando las placas. Y el amperaje, en realidad, es la suma de todas. Bueno, quiere decir que con 41 volt voy a hacer andar este motor, que es de 220, pero como es con carbones, yo voy a variar el funcionamiento, va a ser igual. Por supuesto, menos potencia, pero pongo el positivo en un carbón y el negativo en un campo. Miren acá cómo va a girar. Bueno, ahí está funcionando. Yo lo que le quería demostrar, que no hace falta ningún inversor, estoy poniendo. Los dos cables, un positivo, un positivo, que es este, el de la pinza roja, y un negativo, a la conexión del motor, sin ningún inversor. Ahí está funcionando. En este caso, depende la conexión del campo, si lo hago girar a la derecha o a la izquierda. Ahí está girando en un sentido. Voy a invertir los campos. Este lo levanto, pongo este al carbón y ahora he invertido los dos campos. El motor va a girar para el otro lado. Miren. Y tiene más revoluciones. ¿Por qué? Porque el avance del carbón está para estas revoluciones. Miren. Con esto se puede hacer andar una bomba de agua tranquilamente, que va a ser función de la cantidad de sol que venga. Si hay mucho sol, va a tener más potencia. Si acá ponemos una turbina con un eje, podemos hacer una bomba para sacar agua en una perforación. Ya a lo mejor después la hago. Volvemos al principio. Sé que se pita mucho. Ya me dijeron que no se pita tanto, pero lo fundamental de esto que yo le estoy mostrando, muchos van a decir, ya lo sé. Pero bueno, es que no es necesario que siempre se use un inversor. Si el motor acepta corriente continua, no hace falta poner inversor. Y va a ser variable, depende de la cantidad de sol. En este caso, este motor puede servir para una bomba que va a sacar caudal en base a la cantidad de sol. Hoy es un día nublado, pero como tengo muchas placas en paralelo, con poquito sol de cada una, estoy sumando los amperes que necesita para hacer andar esto. Ahí lo desconecto. No solo este motor funciona de ambas corrientes, también los motores de una agujereadora o incluso el de una moladora como esta, que tiene carbón. Estos son motores universales. Andan con ambas corrientes alternadas o continuas. Este es una moladora. Este es el enchufe. Le voy a poner 40 volts nomás. Pero va a girar lo mismo. Si yo lo quiero hacer girar fuerte, le tengo que conectar las pantallas en serie para llegar a 100, 150 volts. Ahí está conectado con 40 volts. Pero como los motores universales trabajan igual con cualquier voltaje, solamente baja la potencia, debería andar. Tengo que subir la llave acá. Ahí está. Ahí está trabajando una moladora. Con solo 40 volts. Si pongo una agujereadora, una máquina de agujerear, o taladradora, como quieran decirle, también va a funcionar. La potencia va a ser función del volt por el amper. En este caso el voltaje estamos en 40 volts. ¿Por qué no he querido aumentar el voltaje? Porque yo puedo poner pantallas en serie. Por ejemplo acá. Acá yo tengo lo siguiente. Cada pantalla, ustedes vieron, queda 41 volts. Si yo pongo positivo y acá en serie, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, me va a sobrar un negativo. Si acá tengo 41 volts por 3, voy a tener 3, 12, 123 volts. Ya puedo hacer andar una máquina de agujerear de 110 volts, sin ningún problema. De corriente alterna, alterna, pero como no lo necesito la alterna, por el tipo de motor que va a funcionar perfectamente. El objeto de este video es que se den cuenta que depende lo que ustedes necesitan para hacer funcionar algo con energía solar, es si necesario o no el inversor. El inversor lo tenemos incorporado en la cabeza como algo que levanta la tensión de 12 volts, a 220. En este caso, la tensión la puedo levantar conectando las placas en serie. Ahora, el voltaje de esto, acá hay 123 volts, pero los amperes va a depender de una sola placa. En este caso, 7 amperes, supongamos. Va a ser 123 volts por 7. Esa es la potencia que voy a tener en watts. 7 por 3, 21. 7 por 2, 14. 12 y 2, 16. 7 por 1, 7 y 1, 8. 861 watts, si no me he equivocado en la cuenta. Una agujereadora de 700 watts, de esas comunes de 220, de ambas corrientes que tengan carbones, funciona perfectamente. también podemos cargar batería. Lo único que al no tener controlador hay que estar vigilando la energía que va a la batería. Esta es una batería vieja que tiene muy poco, nada de corriente. Está muy agotada. Yo en este caso le voy a poner el positivo acá y el negativo acá. Ahí la estoy cargando. La estoy cargando con 40 y un volt. Pero como hay poco sol, se produce una caída acá de tensión, que si yo lo mido, la batería produce una caída de tensión y el voltaje no es alto. Va a ser el voltaje de la batería en este momento. Ahora yo lo voy a poner. Tengo un pequeño desorden acá en los cables. Ahí está. Voy a medir el voltaje del sistema funcionando. Mire, mire lo que pasa acá. Está consumiendo un montón y ha caído el voltaje de 40 volts. Ahí está, ¿ves? 40 volts. ¿Por qué? Porque la batería está arruinada y no produce ningún consumo. Muy bajo el consumo. Ahora voy a medir cuántos amperes está consumiendo. A medida que se vaya reponiendo la batería, va a aumentar los amperes. Los amperes se mide con el amperímetro en serie. Ahí está. 0,370 miliamperes está consumiendo. Aunque le estoy inyectando 40 volts. ¿Por qué? Porque la batería está prácticamente descargada y inútil es la batería. No tiene resistencia interna. No importa. Lo que le quiero explicar es que depende para qué van a usar ustedes la energía solar. se puede o no hacer con un convertidor o elevar la tensión o no. Se puede elevar la tensión sumando o poniendo en paralelo o en serie las placas de un equipo solar. Eso es todo por hoy y es que era mi intención mostrar que esto no es necesario usar inversores ni controladores. Cuando usted carga batería, tiene que evitar que la sobrecargue. Antes que llegue a los 13,8, sacar el equipo. Hasta la próxima y espero que le haya gustado.